Hola, retomo este juego después de hace varios días que no juego y ahora mismo me estoy un poco desubicado. Uy, wow, lo he dicho, ¿no? No reacciono bien a lo que me hacen. De verdad, puedes golpearte y protegerte. Vale, voy a estar manquísimo, pues justo por lo que acabo de explicar, ¿no? No hace eso, ¿no? Desde, no sé si hace una semana, dos o cuantos escribo sin subirlo. Igual solo es una semana y algo, pero en realidad creo que hace más desde que me he hecho la última partida y justo te adaptas a otro juego, ¿no? Se te hace un pelín extraño. Mira, ahí por lo menos. Eso me ha salido bien. Vale. Y eso, ¿no? Que es que me tocará adaptarme de nuevo un poquillo a él. Yo creo que es el juego que me había intentado terminarme, ya de todos los que no he empezado, como comenté en el vídeo del Forza, que hace nada. Me han pasado Shams de Tovertariff, pero como tengo un problema para subirlo y tal, pues no ha habido contenido de él, de ese juego. Y ahora, pues nada, al estar acabado, intentaré centrarme en este. Y a ver si termino... Mierda, me he confundido el botón. Es que me lío mucho, es que... También es normal, o sea... No sé, he jugado muchas cosas y ahora... Pues me hago un juego, pero después es como que al otro se me olvida jugar. Estoy un poco así ahora, pero nada. Voy al punto que tengo, que no sé exactamente qué pasaba en la historia. Sé que estuvimos con la Yaya y demás, pero ya del diálogo no me acuerdo prácticamente de nada. Y... Pues va, para adelante esto. No se puede. Ah, son estos los que están haciendo el ruido. Estos tenían la visibilidad por el otro lado, me imagino. Ah, no, que... Bueno. Que el juego tiene ataque sigiloso, ¿no? Es verdad. Mira, da igual. Tengo curas de sobra. Puedo guardar en otro punto si empiezo a tirar... Recursos. Que espero que no. Todos estos... Hostias. Es que no me puedo mover. Se me ha quedado trabado el personaje. ¿Qué? Si estaba protegido. Oh, Dios. Es un poco lenta la activación de esta, ¿no? Y mis reflejos ahora también. Sí, pero no... Creo que no es instantáneo. O sea, no es... Lenta-lenta tampoco, eh. Pero no... Sí. Yo creo que tiene... Un pelín de... De retraso. Y pensaba que me iba a proteger mejor. Pero bueno. Saqué esto un poco... A toda hostia. Esto tenía, ¿no? T7 marcaba da. Que estaba saqueado, que no. Lo que no me acuerdo es como... Vale. Ya está. No, la Z para cambiar entre tipos de cura. Me voy a poner... Soy de gastar primero las pequeñas. Y allí la tag exigilóxora con... Con M5. M5. Mouse 5. Ah, hay que darle... ¿Veis? Otra cosa que se me había olvidado. No recordaba que había cut times para... Cuando haces un ataque exigioso. Que tampoco... O sea, tampoco habría dado muchos... En lo... En lo que he jugado. ¿Eso estaba todo cerrado? Sí. Y hay saltos más cortos, ¿eh? En Sunset es que, claro. Es un poco lo contrario, ¿no? Todos... Saltos enormes. Escucho una máquina. Una... Vale, son dos. Voy a pillar una por detrás. Y... Para cambiar, voy a usar la escopeta. Vale. Este se mueve tan lento. Me estaba asqueando ya. ¿Y eso por dónde coño...? ¿Dónde está? Joder, qué cabrón. ¿Cómo se camufla? Vale. Bueno, habrá que usar también la escopeta, ¿no? Que parece que hasta ahora la lleva de adorno. Empiezo de ir cuerpo a cuerpo. Y al final tengo todo petado de cosas que no voy a usar. Esto es un escudo para que no salgas o te hacía trizas. O te dejaba uno. Es que había unos que te dejaban uno de vida. Te dejaba para... Pues imagino que será para que no salgas y ya. Ya a mirar. A ver si esto tiene filtros. Tiene... No, no tiene. Quería añadirle un pelín de nitidez. Pero creo que... No, no, no. No, no. Español. La dificultad podía cambiar. Creo que era en la no estándar. Nada. Sin más. Opción. He tenido que bajar de hecho la sensibilidad después de venir del otro juego. Lo tenía muy acelerada. Llevo 0,15 a 800 dpi. No sé si el mínimo será 0,5 o si será 0. A veces 0 es un valor que no es 0, ¿sabes? Valor mínimo. No es que no puedas moverte. Pero bueno, me vale con el valor de que tiene. Así que... Ni tan mal. No por mucho. Pero bueno. Soy por lo visto, ¿no? De jugador. Debo de ser de sensibilidad bastante baja. Comparado con los del Counter Strike, ¿no? Porque ahí la gente juega... Juegan con todos con... Igual o más baja, pero... Todos los que juegan a nivel decente. Pero fuera de ahí... Debe de serlo. Esto... Vale. Para guardar. Verdad que no tiene guardado manual este juego. Y nada, sin más. Un pase a ver. A ver, Kite. Y el tren está aquí mismo. Solo nos queda tomar asiento y marcharnos. Espero de corazón que no nos encontremos obstáculos por el camino. No la agafes, guante. Que aún nos vamos a topar con un puto cierre de presión en la puerta. A ver, algo... Tecnico de... No, no la oliva. No sé si registrar eso. Es que, mira... Voy a intentar ir más al grano porque es que el juego de por sí avanza un poco lento. Y encima que yo dejo de jugar, ¿no? Al final se va a hacer esto más largo de lo que se debería. Y... Nadie esperaba que los robots civiles desplegasen esta clase de agresividad. No me digas. A mí también me habrían pillado. Los robots sacaron al país del borde del abismo después de la plaga parda. Y pasada una década la gente cree que los robots civiles son fiables y útiles. Es una verdadera lástima. Cago en... Tenía dudas de si podía desplazarme agachado. Tenía que haberla comprobado fuera de combate. Pero bueno. Yo que soy muy listo. No hay billetes, la taquilla está cerrada. Hostia, baja el tono, ¿quieres? Parece un caso de memoria polimérica residual. En buena lógica, cabe deducir que contiene las experiencias vitales más intensas de la víctima. No lo tengo yo tan claro. Podría ser solo su último recuerdo. Un ciudadano soviético nunca estaría tan obsesionado con su trabajo. ¿Qué me dices de las juventudes comunistas? De los pioneros, de ir de campamento y cosas así. De sus esperanzas y sueños, de la literatura, de la historia. ¿Tienes muchos recuerdos preciados? Da igual. Si no eres más que un programa informático. Vale, es aquí arriba. ¿Se subirá por ahí o por ahí? Yo voy a mirar por aquí porque puede haber enemigos. Entonces igual es mejor. Saludos, camarada. Bienvenido al Vórtice. Un tren de alta velocidad único. La joya de la corona del sistema de transporte es de la instalación 3826. Tengo que llegar a la VDNJ enseguida. Será un placer, camarada. El nivel de ocupación actual de la línea de tren es de 0%. Puedes salir de inmediato. ¿Seguro que no te falta un tornillo como a esos otros robots? No irás a descarrilar el tren y matarnos, ¿verdad? La seguridad de los pasajeros es la mayor prioridad en cualquier vehículo robótico. Nuestros algoritmos... Ya he visto de que son capaces vuestros algoritmos. Charles, no habrá una cápsula de neuropolímero con un manual para maquinistas en la estación. Podrías conducir el Vórtice tú mismo si encontramos una. Por desgracia, esta estación no es una central de tránsito. No habrá una cápsula con el manual. ¡Joder! Genial, vamos. Siempre que hayas comprado un billete... ¿Un puto billete? ¿Eres gilipollas o qué? Hay cadáveres por todas partes. Hay un protocolo de emergencia activo en toda la instalación. Pon el tren en marcha ya mismo. Según la legislación soviética, solo las embarazadas y las personas discapacitadas pueden viajar gratis. Y no detecto indicios de embarazo. Enséñame un informe de tu ginecólogo. Te voy a enseñar yo indicios de embarazo media mierda. Si tienes alguna discapacidad mental, presenta el certificado de diversidad funcional. ¡Se acabó! ¡La cagaste! Comanada mayor, ten en cuenta que este RACIC en concreto no es un sistema autónomo, sino el tren de alta velocidad vórtice. Si lo destruyes, dejarás el tren inutilizado de forma permanente. Muy bien. A ver, pedazo de chatarra asqueroso. ¿Dónde puedo conseguir un puto billete? Puedes comprarlo en la taquilla más cercana. Hay descuentos especiales para pasajeros que viajan con niños. ¡Ay! Pero qué taquilla, gilipollas. Si están cerradas, todos están muertos. No hay nadie vendiendo billetes. Según la legislación soviética, solo las embarazadas y las personas discapacitadas pueden viajar gratis. ¡Cierra el pico, mamón! A este paso voy a tener que ir a patita de aquí a la VDNJ. ¿Un tren único? ¿Qué lo hace tan especial? ¿Vuela por el aire o algo así? Gracias al revolucionario sistema de transporte por levitación magnética desarrollado por los ingenieros de Chelomey, El tren de alta velocidad vórtice puede alcanzar velocidades increíbles sin la menor molestia para los pasajeros. Vórtice es un componente inestricable de la red neuronal y ajusta de forma independiente su velocidad y horario en función de la cantidad de pasajeros que hay en los trenes y los andenes, tras el lanzamiento de Colective 2.0. Vale, ya lo pillo. Apenas me queda tiempo. Vale, lo que sea. Yo me largo de aquí. ¿Veis cómo... Ahí hace una hora. Eso creo que es porque el DLSS no puede... Generar como una especie de ghosting. ¿Veis? Son tantas lejas. Se va notando más. Yo creo que es por el DLSS. Que maneja, no sé... A veces pasa con algunas aristas que... ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Registrar cada uno de los cadáveres de aquí? Te sugiero que hables con las víctimas polimerizadas. ¡Mierda! ¿En serio? Aquí no está ahí. Pues habrá que bajar sin más. Cuando no haya... Era esto de aquí. De la de las memorias. No hay billetes, la taquilla está cerrada. Quiero un billete de tren. ¿Un billete? ¿Pero qué coño dices? Hay robots enloquecidos por todas partes. ¡Socorro! ¡Que me matan! Ya te han matado, colega. No vas a conseguir una mierda gritando de esa forma. ¡Tengo que esconderme! ¡Lárgate! ¡Me vas a delatar a los robots! Ya te has escondido, ¿vale? Los robots nunca te encontrarán. ¿Ahora me dices dónde puedo conseguir un billete de tren? No pienso abrir la taquilla. Los robots me verán. Pídele un billete a otro. No son nominales. Seguramente sea el de allá o así, pero bueno. Yo voy a acercarme al que está cerca por si acaso. Correa. Rescate. Fracaso. Perdona, camarada. No tendrás un billete de tren. Hay que irse. Ramenki. Emergencia. ¿Qué? Todos perdidos. Gente muerta. Eliminación correcta. Sol. Filipollas. La madre que me parió esto es una puta pérdida de tiempo. Los robots no se alegran de ayudarte. No se alegran. Lo tendré en cuenta. Debo irme. Te da al último, eh. Pero bueno. Qué lento andas. Es que es lentísimo el personaje. Ah, coño. Sí, ya está. Creo que no hay ningún ser. Voy a poner la escopeta. Es que es en el segundo piso. El tensor vaginal. No tiene pinta, ¿no? No se puede entrar, yo creo que por aquí, de ninguna forma. Así que... No sé para qué... Voy a mirar abajo, pero... No me refleja a mí. Igual sí que hay... Sí pueden entrar desde Fueb. Ah. Estos cristales cascaban. Tampoco, ¿no? No. Por aquí sí que había... Que hay que saltar desde... Pero esto igual sí que me da un billete. Ups. No... No habla. Vale. Espera. Para mirar aquí, rápidamente. Ya que he venido, pues miro ya todo, ¿no? Por si acaso... Para no evitar tener que volver. No es que me esté apasionando mirar todo. Si quería hacerlo justo, lo he dicho. La última. Es que voy... Es que de hecho... Es que marca... Seguro que marca... Es que me da palo... Por lo que he dicho, ¿no? Porque igual luego hay que volver y... Es ir, venir, ir, venir. Entonces va a ser mucho peor. Mierda, me confundo. Si se hace el cambio de arma, se cancela la cura. Lo he descubierto probando con el mando antes. Cancelas la animación y ya está. A veces, miras en toda la casa, menos en un sitio concreto, que es justo el que... Que eso, ¿no? Esa es la que estaba cerrada, que lo he intentado abrir. Que no, que no, que... Y el ascensor no me informe, ¿no? No creo que lleva a ningún lado nuevo. Pues yo creo que esto está para tocarte los cojones. Y yo he oído como un gilipollas. No sé qué pone. Ni me lo dice el juego. No se mueven. Vale, soy de los que son impotentes. Y... Y me ha visto, ¿no? No sé. ¿Qué pasa? No puedo, es que no puedo. Lo puedo salir de aquí, literalmente. ¿No tendrás un billete de sobra, verdad, camarada? ¿Un billete? Sí, sí que lo tengo, pero no sirve para nada. ¿Y eso? Porque la estación está agafada. ¿Es que no lo ves? Yo usaría una palabra distinta, pero no quiero incomodarte. No hay otra explicación viable. Te digo que está agafada. Primero me quedo dormido. ¿Lo tengo ya? No puedo, es que no puedo. No puedo salir de aquí, literalmente. Sí, no vas a ir a ninguna parte tal y como estás, literalmente. Este sitio está maldito, la estación. Todo el sistema Maglev. Empezando por el billete. Ya veo. Perdona, pero tengo que subir al tren. Al final le he matado a todos. He hecho todo. He mirado en todos los lados. Total. Que quería yo acelerar, pero no. Saludos, camarada. Bienvenido al vórtice. Un tren de alta velocidad único. Ese tren salió hace cuatro horas. Puedes cambiar el billete caducado en taquilla. ¿Me estás puteando o qué? ¿Cómo que caducado? Aquí todo el mundo estaba muerto hace cuatro horas. ¿Te has dedicado a ir de acá para allá todo este tiempo? Pon en marcha la locomotora o empiezo a patearte ese culo metálico. Viajar con un billete caducado no es digno de un ciudadano soviético. Puedes cambiar el billete caducado en taquilla. Ojalá se te atragante y te mueras, gordo de mierda. Vale, lo que sea. Yo me largo de aquí. Bueno, viste. No. Las caídas le hacen daño. Pues mira, la taquilla era eso. Y por eso salía marcada. Al final le he ido para tener que volver, en efecto. Pero... Bueno, a ver, ahora igual está abierta esa puerta. Igual se ha levantado algún robot de los que había por aquí. Pues no. Hay algo que... Ahí se puede entrar para empezar, porque no... Además se puede entrar por fuera. Un momento aquí se entraba al revés. Pues era... ¿Por dónde era? Exactamente. Vale, era por aquí. Tampoco hay nada interactuado. Mira, a ver, a ver, a ver a qué... Espérate. Eso no lo había hecho antes. Igual. ¿Te importa si me llevo prestado tu abono, camarada? A ti no te hace falta, y el puto Rafik del tren me está dando por culo a base de bien. ¿Has visto a un Rafik? No te acerques a él bajo ningún concepto. Los Rafiks te matan si intentas hablar con ellos. Vaya que sí. Al hablar con ese idiota metálico me dan ganas de matarme. ¿Qué pasa con el abono, entonces? ¿Qué pasa con él? ¿Tienes un abono o no? Pues sí, cógelo. Lo llevo en el bolsillo, y yo no llego. Ya lo pillo yo. Gracias, camarada. No te acerques a los Rafiks, son peligrosos. No. 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 ¡Gracias! Ahora sí que sí, ¿no? Saludos, camarada. Bienvenido al vórtice. Que sí, que sí, majo. ¿El billete está bien? ¿Vas a dejarme subir ya, chupoptero? ¿Cómo no me notificaste que tenías un documento de viaje, camarada? ¿Podría acelerar la salida del tren? Pues porque antes no lo tenía. ¿Estás diciendo que este billete no es tuyo? ¿No? Viajar con un billete ajeno no es digno de un ciudadano soviético. ¿Qué has dicho? No te preocupes. Tras analizar la situación, he llegado a la conclusión de que eres un agente de la ley que está investigando una emergencia. Ni qué decir tiene que puedes viajar gratis en estas circunstancias. ¿En serio? Puedes ocupar cualquier asiento disponible. El tren saldrá dentro de 10 minutos. ¡Joder, puta! Mira, acabamos de presenciar un auténtico milagro de la ciencia. El tren va a salir. Próxima parada, estación de Solnich Naya. Charles, la muerte del profesor Saharoff no tiene más tela que cortar. ¿Qué tiene de sospechosa? Hemos hablado de esto. Hay demasiadas preguntas sin respuesta. Oye, tengo que llegar al fondo del asunto. Sechenov es la única familia que me queda, ¿entiendes? Lo entiendo, camarada mayor, pero ¿por qué tiene que llegar al fondo del asunto? No me cabe en la cabeza que Sechenov matase a su mejor amigo. No tiene sentido. A ver... ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué no? Tal vez Saharoff lo traicionase como a sus otros compañeros. Como a la doctora Filatova. Filatova siguió a Petrov. Es una mujer enamorada. No piensa con claridad. ¡Ah, joder! ¿Qué era eso? ¡Ah! ¡Cabrones carbonizados! ¿Estás de puta coña? Estación de Solnich Naya. Próxima parada... Estación de Solnich Naya. ¡Ah! ¡Estoc! Nada de siestas, Stock. Levanta el culo y ponte a cubierto. Habla. ¿Qué dijo Sechenov? Vale, vale. ¡Venga! Es que... ¡Vale, vale! El camarada Molotov viene de camino a la... ¡Alajame la cabeza! Vale. El camarada Sechenov quiere que vayas ya mismo e inicies un simulacro de emergencia. ¿Entendido? ¿Pero para qué? En fin, da igual. ¿Tienes algo más? Sí, claro. El camarada Sechenov me pidió que te diese esto. Ah. Puede ser de utilidad. ¡Argente P3! ¡Eres un soldado! ¡Tu deber es cubrirme! ¿Por qué dices eso? ¡Tú, cúbreme! ¿Qué? ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Cabronazo escurridizo! ¡A dónde vas, Zen! ¡Enséñame lo que sabes hacer! Esto es bonito. ¿Es como Moscú? En realidad es mejor. Más futurista y a mayor escala. Es mi diseño. ¿Tú qué? Ha sido un error lingüístico. Quería decir... Que encarna mi tipo de diseño favorito. Vale, pues aquí es igual es cuando empieza el juego a ser más abierto. Pero vamos, no es plan de meterte en el rollo open world. Hacer secundarias y tal. Si ya... Hostia, es que guapo. Esos Zeniris son muy guapos. Me da igual las mejoras de armas. Así que... Esto... ¿Esto qué es? ¿Para hacer saltos o así? Porque pone mover. Pero es para mover el mapa, ¿no? Pero no veo ningún botón... No sé exactamente para qué es esto, pero bueno... Seguro que antes ya lo habré hecho, pero... Venga ya... Otra vez la robopilingüe esa no... Cuidado, tenemos robots debajo. ¿En serio? Creía que eran mariquitas. Selecciona el procedimiento deseado. Vale, estoy a zona nueva. Pues sabrá que guardar y terminar el vídeo. Jugaré un pelín más. Guardando la base. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!